¡Espera! ¡Qué jugador! Engánchamelo a Pipino por teléfono, enganchalo, enganchalo. Ahora Pipino, qué jugador, por favor. Ya estaré listo ahora. Sí, ya lo tengo en el listo. ¿Cómo andas Pipino? ¿Bien? Todo bien Silvio, un saludo muy especial aquí de Asunción del Paraguay. Estamos cumpliendo a cabalidad todo lo que es la cuarentena, así es que... Muy contento, muy... digamos, preocupado por un lado, pero contento a la vez por estar rodeado de todas las familias. Y bueno, tenemos que cumplir realmente esto porque es realmente algo muy serio. Bueno, para aquellos que no te están viendo, es serio, ya sé, pero yo dije en el arranque del programa que nos íbamos a divertir. Tratemos de disfrutar, de pasar... Nos vamos a olvidar dos horitas o una horita cuando estés enganchado, nos vamos a olvidar de todo. Del dengue, del coronavirus, de toda la mala onda, de toda la mufa, y vamos a divertirnos un poco. Contale a la gente, River, que no te está viendo, los que no se están enganchando y se van a enganchar, ¿qué tenés puesto? ¿Cómo estás vestido? Estoy vestido con una camiseta que es una de las más gloriosas del fútbol argentino. Bueno, es la de River. Pará, es la de River, pero... Escuchá, pará, pero ¿alguna especial? Porque veo que dice... ¿Qué dice? ¿El escudito de River campeón de la Copa? ¿Cuál es esa? A ver, esta camiseta fue de un... a ver si adivina la gente. A ver... Esta camiseta fue... me regalaron después de un partido internacional. Upa, upa, te regalaron después de un partido internacional. Dale. Hace poquito, hace poquito, hace... en el lapso de dos años. En el lapso de... a ver, Filipini, ¿vos adivinás? Yo creo que hay que tapar una de las mangas. Hay que... Porque ahí... Pará, porque no te escucha, Paulo, él no te escucha porque todavía no está enganchado. Está por el Instagram. Filipini dice, está por teléfono, dice que hay que tapar una de las mangas. ¿Por qué, Filipini? Decime que yo le digo a Pipino. ¿Por qué una de las mangas? ¿Por qué hay que tapar? Sí, porque en una de las mangas se nota el logo de la Copa Libertadores. Ah, está el loguito de la Copa. Pipino, ¿quién te la regaló esa camiseta? ¿Quién te la regaló? ¿Querés saber? ¿Cómo no voy a querer? Date vuelta. Girá. Gira, Pipino. Agachate que se te ve la cola. Pará, levantá la espalda. Levantá la espalda. La espalda, la espalda. Ahí está. La espalda, 11. Por favor, qué camiseta, Pipino, por el amor de Dios. Qué jugador, ¿eh? O sea que explota el Instagram, ¿eh? Está explotado, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, Silvio. ¿Cómo están todos ustedes ahí? Mirá, acá estamos bien. Acá está todo muy bien. Lito no está en la radio. Nos tenemos que cuidar. Estoy solo en el estudio. Yo levanto el teléfono. Vos no me ves, Pipino, porque estoy poniendo el micrófono al... El micrófono del celular al micrófono de la radio para que te puedan escuchar. Así que no importa que no me veas. Te decía, estoy yo solo, lo vas a tener a Filipini por teléfono y a Leo Peluso en un ratito nada más. Ahí te están llamando. Así toda la gente te puede escuchar, no solamente por el teléfono. ¿Está bien? ¿Hacemos así? Así salís. Ahí está, ahí está. Voy a bajar el volumen ahora del teléfono y te voy a escuchar. Te escucho bárbaro, te escucho bárbaro. Mirá, Pipino, me decías, ¿cómo estamos acá en Argentina como ustedes? ¿Cómo está la situación en Asunción? ¿Cómo está todo en Paraguay? ¿Están cada uno en su casa respetando la cuarentena? ¿Cómo está todo? Bueno, sí, el gobierno paraguayo dispuso una cuarentena generalizada. Y evidentemente siempre hay gente que nos quiere cumplir a plenitud la cuarentena, pero la gran mayoría lo está cumpliendo a cabalidad. Y ojalá que toda la gente se pueda prender y pueda entender que la única forma de ayudar a la gente de Blanco es quedándose en casa. Claro, claro. Entonces es una cuestión realmente muy difícil la que estamos viviendo, pero tenemos que adecuarnos a esta situación y tenemos que ayudarnos entre todos, porque a fin es muy difícil, Silvio. Claro. Pipino, ¿qué te había pasado que nos asustamos cuando te vimos? Yo te tengo en WhatsApp y vi un estado. La verdad que no te había reconocido. Te vino una camilla, creo que estabas internado. ¿Qué pasó con el tema del dengue? Bueno, el tema del dengue es la segunda vez que me tomó el tema del dengue. El dengue se transmite por el mosquito. Y bueno, lamentablemente nosotros tuvimos muchísimos casos aquí en Paraguay. La primera vez me agarró en el 2013. Luego... Ahora este año me agarró de vuelta y la verdad que esta, la segunda vez me complicó muchísimo. Me bajaron todas las defensas, me bajaron las plaquetas. Y sinceramente fue muy complicado, muy difícil. La pasé por una situación muy difícil, pero bueno, gracias a Dios pude salir de esta. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Estuve cinco días internado, cuatro, casi cinco días también de fiebre, 39, 40 grados. Así es que realmente no le deseo a nadie el dengue. ¿Quién va a creer que un mosquito se puede tumbar o se puede matar? Entonces es muy difícil realmente. Bueno, pero ya estás bien, ahora te noto impecable, Pipino. Estás diez puntos. Estamos impecables. Hoy acá en mi casa tengo un patio grande. Al lado de mi casa tengo una canchita de fútbol, recuerda a mis chicos. Ahí hoy día entrenamos ya con toda la familia, con todos los niños, con mis señores. Hicimos ejercicio, hicimos zigzag, hicimos todo un poco. Hicimos para tratar de pasarla también de la mejor manera posible porque no podemos salir en la esquina. Claro, claro. ¿Y cómo la van llevando el día a día? ¿Cuántos hijos tenés, Pipino? Tengo tres hijos hermosos. Realmente estoy muy contento, muy feliz con la familia que formé. Y bueno, estamos aquí tratando de mostrar también el camino de cómo uno se tiene que manejar en la vida y tratando de darle la mejor educación. Mirá, vos sabés que hoy nos vamos viendo, cada uno que tenemos relación, nos conocemos hace mucho, a mí me gusta ver mucho los estados de WhatsApp. Y siempre le cuento a mis compañeros, che, ¿sabés que desde que tengo el teléfono de Pipino que nos vimos en Asunción, un partido de River, te veo siempre muy alegre, muy familiero, muy divertido, cantando mucho, disfrutando, disfrutando con tu mujer, con tus hijos, con tu vieja. ¿Ese es tu día a día? Sí, vos me conociste cuando era un chico que llegó recién a River, imagínate. Entonces, yo siempre fui así, muy original, muy auténtico. Nunca cambié mi forma de ser y lo único que quiero es pasarla bien y no pasarla mal. Entonces, mi estilo de vida es, quiero problemas, no quiero nada de problemas, corro en los problemas, pero corro en los problemas. Pero pará, 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 te veo. Vas a jugar al golf, ¿digo bien? Me encanta el golf. ¿Te gusta el golf? ¿Te gusta cantar? Me encanta cantar. ¿Te gustan los asados con amigos, guitarra full cantando, está bien? Sí o sí, con un rico vino. Te veo, no sé, en el gimnasio con tu mujer. Digo así, nos vamos a correr todos los días. Abrazado con tu vieja. Siempre, tengo que aprender a andar con ella todos los días, si no me cae a supeada, todos los días me llama y me dice, ¿dónde está? Pará, pará, pará. ¿Tu vieja vive cerca de tu casa? ¿La tenés cerquita? Vive a cinco kilómetros de mi casa. A cinco kilómetros. Pero bueno, ¿cómo está viviendo la construcción? Ahora está en cuarentena también ella. ¿Está sola? Está en cuarentena y la estamos cuidando mucho. No dejamos que nadie se acerque a ella. Porque la gente no entiende. Esa parte mucha gente no entiende, Silvio. Sí. La gente sintomática, que es la gente que presenta síntomas. Y la gente asintomática, la gente que no presenta síntomas. Claro. Y hay mucha gente que no presenta ningún síntoma y le está contagiando a mucha gente. Por eso es necesario el aislamiento. Yo que viví en China, sé plenamente bien. Esto viene en 2003. Mirá. Me acuerdo que estuvo la epidemia del SARS allá cuando empecé. Entonces, con esa pensar, la única forma de ayudar a toda esta gente a la que están peleando por nuestra salud es aislándonos plenamente, haciendo la cuarentena a cabalidad. Así como tiene que ser. Cuando estuviste en China, ¿cuánto tiempo jugaste allá? Estuve un año, cinco meses estuve en China. Porque yo le mandé una carta más escrita. Le mandé a Julio Brondona, que era vicepresidente de la FIFA en ese entonces. Sí. Y me dice, mandale una carta donde diga que estás en riesgo en tu vida. Entonces, le mandé, le hice una carta más escrita, le mandé por paz. Me escapé de China. Te escapaste. Vos sentías que estabas en riesgo, riesgo de vida. Riesgo, riesgo de vida. Riesgo de vida. Yo tuve que darle una carta a mi traductor. En ese entonces me consiguió mi pasaporte porque en China te sacan el pasaporte, Silvio. Voy a llegar a la China y te sacan tu pasaporte. Mirá. Entonces, ¿cómo es que incentivale a mi traductor? Me consiguió mi pasaporte y me vine con un bolsocito de mano. Me fue. Pará. Me escapé. ¿Y cuál era el virus? ¿Qué pasaba en ese momento? El SARS. La eumonía atípica. Uh. Mirá. Y yo he visto gente morir, Silvio. Por eso te digo que es realmente. La gente no va a entender. ¿Sabe qué pasó en Italia? Lo que mucha gente aquí está haciendo. No, ¿qué me va a matar? ¿Qué me va a hacer? No me va a hacer nada. Claro. Subestimar. Subestimar. Están subestimando. Imagínate cómo le salieron arriba con los tapones de punta. Claro. Imagínate. Imagínate esto. Una locura. Es una locura. Es una locura. Ahora todo el mundo se está poniendo a favor de River porque tuvo razón River al final. ¿Entendés? Y son cosas que la gente, el denominador común de la gente no entiende que la única forma de ayudar a toda la gente es cerrándose en sus casas. Claro. Pará. No me encuentro a eso. Vamos a dar vuelta un poco la página. Así vamos. Alguna anécdota divertida, ¿te parece? Vamos para atrás en el tiempo. Te voy a decir una imagen que me quedó tuya. Escuchá lo que te voy a decir, ¿eh? Nosotros salíamos de prensa. Te vas a reír. Salíamos de prensa. Ustedes salen con los autos por ahí. La calle Huda Hondo, en frente del tiro federal. Y vos no salís con el auto. Salís corriendo a toda velocidad. Pasás por el playón. No sé si subiste un auto o un taxi. ¿Qué pasó, Pipino? ¿Qué pasó? La planchita de pelo de mi mujer se me prende fuego al departamento. ¿Sí o no? Me acuerdo, me acuerdo. Que yo tenía que hacer una conferencia de prensa. Sí, Dios. Viene la policía porque mi futura esposa, la de mi señora. Sí. Estaba, y entonces, creo que una vela, una planchita quedó en el departamento. Sí. Pérdida total de todo. Perdimos todo. Se incendió todo el departamento. ¿Sabes qué? Me voy y entro con unas amarguras en el departamento. Dios mío, Dios tristeza. Se me quedó el olor a humo. Como, por ejemplo, dos o tres meses se me quedó el olor a humo. Una locura real. Pará, no quise preguntar por nada para no hacer líos. ¿Es tu actual mujer o era otra? No sé, pregunto. Con respeto. No, no. Por las dudas, viste. No quise decir nada. Después hubo un montón de rumores que todos los rumores no son ciertos. Para que no te preocupes de esa parte. Dejá, eso no importa, olvidate, olvidate. Escuchá. Y otra más. El otro día sacamos al aire para... ¿Quién era que yo le decía? Que me decía, no, ¿sabés qué? A Pipino, que cuente Pipino. Ah, Cardetti. Lo sacamos al chapulín Cardetti. Y me dijo, decíle un día a Pipino que cuente... No te quiero mentir. Cancha, Chacarita. ¿Puede ser que pasó algo en el vestuario? ¿Con trota? Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te dio? No, no, a entender lo que pasó. Dante. Dante. Eh, Roberto Trota. Sí. Era, eh, no sé por qué, pero mira, Silvio, vos me conoces, sabés cómo soy, sabés la buena onda que tengo. Sabés que soy un tipo jodial que no le molesto a nadie. Sí. Y Roberto Trota me odiaba. Me odiaba, no sé, ¿por qué me odiaba? No me podía ni ver. Entonces, y no sé por qué, ¿sabés dónde me pegaba en el entrenamiento? Me entrenaba en el industrio. Sí, te daba, te daba, yo sé. Y yo, yo, yo me, me encaraba una y también me pegaba la patada acá en el estómago. Una locura, una locura. Sí. Y, bueno, entonces, eh, ahora yo, y, bueno, yo, ¿cómo le diría si yo quiero un pibe? Le van a, le van a hablar y le van a, supuestamente él, que yo le insulté, pasa que creo que él tuvo un error que era en el gol. Sí. Entonces, medio que estaba muy caliente. Sí, sí, bien. Y viene y me amenaza como para pegarlo. Yo era un pibe, imagínate, era un pibe. Viene en frente todos los directivos, hace un quilombo, rompe todo Roberto Trota. Y me quería, me quería reventar. Él dijo, él mismo me quería reventar. Pero, bueno, son cosas que pasan. Con el único equipo que estuvo en problemas en toda mi carrera futbolística es Roberto Trota. Mirá vos, bueno, fue ese partido que lo dijo Cardetti, no sé si fue en el vestuario o eso, o en el partido. Lo que pasa es Cardetti, me cargaba de risa Cardetti porque todo el mundo se quedó callado. Nadie me salió a defender, me entendaba. No te bancó ninguno, no saltó ninguno. No, después saltó entre otros, después saltó Sanabi, entre otros. No, calmate, calmate. ¿Qué plan? Porque yo le tenía miedo luego. Che, Pipino, ¿te hablan mucho del relato del gol delito, del gol a Racing? Sí. Muchísimo. Yo me conecto en Instagram. Sí. Y la verdad que todas las personas, todas las personas que se conectan conmigo, la gran mayoría solamente se acuerdan del gol a Racing, una corrida histórica de aquel gol a Racing. Contó un poquito porque ahora te lo vamos a regalar y se lo vamos a regalar a la gente. Un poquito de la intimidad. Viste que Ramón era raro con vos, que encima lo que pasaba con tu vieja, que tu vieja lo apuraba, que le decía que te tenía que poner. Ramón era raro conmigo, Ramón era raro. Ramón siempre fue raro, y la Bruna también, y Omar también. Más raro, más raro. Después se hizo bueno, el paso del tiempo lo abuenó a Omar, se puso bueno después, viste, de más grande. Yo creo que el que más le cambió a Ramón fue tu hijo, Emiliano. Emiliano. Que le actualizó, me actualizó un poco para bajar un poco las líneas. Las líneas. Evidentemente, lo cambió un poquito. Para no nos vayamos de ese partido o de ese momento. Ramón te mandaba al banco, ibas al banco con Ramón. ¿Cómo era tu relación con él? Contala, contala vos, dale, dale. Bueno, pasa que mi vieja siempre me cuidaba muchísimo. Entonces viene llegando mi vieja de asunción y me dice, ¿por qué no estás jugando? Y le digo, yo no, Ramón me limpió, me metió en el freezer. Sí, pero ¿por qué haciendo que vos comés bien? Yo te cuido, salí alimentado, que dormís ahora. No, 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 no puede ser que vos no juegues. ¿Cómo puede ser esto? Me dice mi mamá. Sí. Y yo le digo, ¿y qué querés que haga? Si el técnico lo expone, no puede ser nada, le digo. Agarra la vieja, se pone una cartera acá, directa al Monumental, directo a la cantidad de Ríos. Se va y te busca, Ramón. Sí. Y la pone, evidentemente, no se va a enfrentar. Es, sí, amagaba y salía, sí. Ya salía, no, no, entonces, le esquivó a la vieja y le dejó un recadito ahí por su auto, en aquel entonces. Después, Agarra, como estaba toda la prensa ahí cubriendo algunas que otras cuestiones de River, empiezan a meter a la vieja al micrófono, la vieja se vuelve loca. Entonces, empezó diciendo, Ramón, ponele a mi hijo, porque mi hijo te va a salvar. Mírame bien, mírame bien, mi hijo te va a salvar, Ramón, ponelo, ponelo a mi hijo. Yo tenía una vergüenza tremenda, imagínate. Una vergüenza tremenda, porque imagínate, yo no veía que ningún funcionista, su mamá se iba ahí hacia quilombo, ponele, 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 ponele con el tipo, ¿me entiendes? Claro. Bueno, entonces yo no tenía nada, no podía hacer nada. Vengo a mi casa, nos sentamos viernes cuando eso, viernes de tarde. Y el viernes de tarde Ramón Díaz dio la lista de concentrados. Sí. Y yo no estaba en la lista de concentrados. ¿No estaba? ¿Previo al partido con Racing no estaba? ¿Qué pasó? En la lista, bueno, no sé qué pasó. Nos me llevó concentrado Ramón Díaz. Al día siguiente tenemos que presentarnos todos a las nueve, nueve y media de la mañana a entrenar a entrenar a todos los que no concentran con el tracer principal, que hace pelotas maratas con tenis fútbol. Sí. Y los que no jugamos, que éramos Villano Ferreira, creo que era Constanzo, entre otros que no veníamos. Que estaban afuera. Que estaban afuera. Sí. Que estaban afuera. Y vos sabés que Ramón Díaz estaba en el medio de la cancha, con una pelota bajo el pie, y nosotros estábamos haciendo intermitencia de 100% con Oscar Rí, el programa físico. Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, bueno, nos estaba avanzando físicamente porque nos íbamos a jugar y entonces se entrenan mucho más altos de los que van a jugar. Y en un momento daba Ramón Díaz. ¡Nene! ¡Nene! Y todos hablamos, nene, porque todos hablamos, pibes. Claro. Entonces nos dimos la vuelta así mirando. ¡Eh, vos para agua! ¡Vení, vení, vení, vení para agua! ¡Vení! Me voy corriendo junto a Ramón Díaz. Me voy así. Sí, sí, a mil. A mil. Mi mamá estaba tan finísimo. Claro, volabas ahí, Pipino. Volabas ahí, Pipino. Volaba, volaba. Me voy corriendo junto a Ramón y me dice, dale, a la otra de las cosas, dale. Volaba, 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 volaba. Dale, 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 dale. Y yo agarro, agarro, le meto un chico que estuvo a la camioneta, le voy directo a mi departamento. Sí. Mi mamá estaba cocinando. Y bueno, ahí nomás le digo, ¿por qué volver? Me dice, no, no, y me llevó a consultar a Ramón. Te dije, te dije que se vaya mal, te dije que se vaya mal. Pará, pará. Conclusión, conclusión, lo salvaste. Lo salvaste. Escuchame. Pará. Después moría la... Obvio, obvio. Lo salvaste, pero lo salvaste, lo salvaste por esto, escuchá, por esto lo salvaste. Cuevas, lo sacan del freezer a Cuevitazo para salvarnos contra Racing. Enchufate, Cuevas, ¿eh? Después no vengas a decir que no tenés chances, ¿eh? Jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido. Lo echó a comiso. Lo echó a comiso, Roja. Lo echó a comiso. Y acierta al arco, va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va a veros, ya pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró. No, con la barrera, la pelota. La corre, Roja, solo Cuevas, solo Cuevas. Va la pelota para Cuevas, a celo. Por Dios, a celo, Cuevas. A celo, Cuevas, tiró. Gol. 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 Gol de River. De Cuevitas. Estábamos en el horno. Lo habían echado por una irresponsabilidad. Comiso, el tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas. Se jugó la vida. Sacó la pelota para Cuevitas. Corrió desde el campo de River. Racing estaba en pleno ataque. Escapó a Campagnolo. Definió el partido en el descuento. Cuevitas. Estaba en el freezer el paraguayo. Tomó Viagra en el final. Cuevas para definir el partido. River en un domingo de locos. Me gana Racing. River es una locura. Es carnaval. Es fiesta. El monumental tiembla. El monumental se viene abajo. Aguantó River. Ganó el partido. Cuevas. Se salvó Cuevas. Y Pipino, ¿qué te parece? Ah, qué lindo. Para salir, salí por el celular también. Salí por el celular, ponételo. Salí por el celular así y escucha a la gente de la radio y de Instagram. Ahí está. ¿Se te cortó? Ah, bueno, llámalo de nuevo al celular, Joaquín, por favor. Mientras tanto, pongo el celular en el micrófono para que te escuchen la gente de la radio y también del Instagram. Bueno, ¿qué te pasa por tu cabeza y por tu corazón cuando escuchás el relato delito? Realmente una emoción inmensa porque ese gol me hace recordar muchas cosas muy importantes de mi vida por el hecho de que ese fue el puntapié inicial para un éxito a nivel futbolístico realmente inolvidable para mí porque termino el partido, me llaman a la selección de Paraguay, me voy a la selección de Paraguay llegando al aeropuerto de Italia, en Roma, me avisan la gente de los medios, me avisan que yo me había ganado la camioneta que Ramón Díaz asoció también, una camioneta. Nombrala la camioneta, nombrala la marca que es auspiciante nuestro, nombrala. Ah, no, una camioneta Mercedes, nueva, nueva camioneta. Y después me voy a Italia e hicimos la pretemporada, luego voy al Mundial. Me hacen una tipo, más o menos un bullying, me hacen la gente de, en este caso Maldini, diciendo que yo fui de complemento para el Mundial. Y bueno, a partir de ahí realmente me fue brillante porque convertí dos goles maravillosos para lo que es Paraguay. Y de ahí pasamos a la siguiente ronda, que realmente la pasamos muy bien. Sí, un momento inolvidable realmente. Y cortándote un poco, cortándote un poco ahí, te voy a contar una pequeña anécdota. Dale, tranquilo. Te vas a reír, te vas a reír muchísimo. Sí, me haces reír, dale, dale. Ahora voy a atender el teléfono. Sí, atendé, atendé tranquilo, atendé tranquilo que bajo el volumen acá, así salís también para la radio y para la lista. Dale, ¿atendiste? Ahí me estás escuchando. Te escucho fuerte y claro, dale tranquilo. Está, 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 perfecto. Bueno, se estaba comentando que termina el partido, ¿no? Y uno como futbolista, cuando convierte un gol de esta envergadura, de esta clase de gol, sabe plenamente que toda la prensa, ¿a quién le está esperando la prensa? Al que hace el gol, al que hace el gol. Sí, bueno. A la figura. Igual. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, van saliendo los muchachos y yo, yo, yo iba, mi idea era salir último porque sabía que toda la prensa iba a estar conmigo, ¿verdad? Bien. Entonces digo yo, pucha, la prensa es lo que me estará esperando, imagínate. Sí. Agarro yo, me, ya, ya festejamos, hicimos quilombo en el vestuario, le derramamos toda la conservadora llena de rapón, rompimos todo, quilombo, porque prácticamente salimos campeones, imagínate. Para más, toda la noticia que estuve, toda noticia positiva y de convocatoria al mundial, todo, todo un poco. Feliz estaba Silvio. Claro. Agarro mi bolso, salgo a la puerta del Monumental, y donde está toda la prensa, está la barrera, y no le veo a ningún periodista, no le veo a él. Entonces, entonces digo yo, algo pasó acá, ¿verdad? Sí. Quince, veinte metros más adelante, ahí cerca de la puerta de la concentración, veo que estaban todos los periodistas concentrados prácticamente con una persona. Sí. Le voy, me acerro un poco, y le veo a mi mamá, y te dije, Ramón, te dije que tenía que ponerlo a mi hijo, te dije, te dije, Ramón. Era tu vieja, tu vieja, si te puso tu vieja era la figura, ella fue la figura. Que era. Ay, Dios, Dios, ¿sabes cómo le estaba reclamando? Ramón, te dije que te iba a salvar, te dije que mi hijo te iba a salvar. Che, Pipino, decime que tenés la guitarra ahí cerca. Sí, acá tenés la guitarra cerca. Bueno, pará, antes de cantar, está Filippini del otro lado, y luego Peluso, que se quieren enganchar, no es una nota, esto nos estamos divirtiendo, como tomar un café, una cerveza, estar en un bar, ahora que no se puede estar, que no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, pero hoy gracias a la tecnología nos podemos escuchar, nos podemos ver. Pipino se levantó, le cuento a la gente de la radio, se levantó de su sillón y fue a buscar la guitarra. Pará. Antes que empiece, Filippini, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya te había saludado. Muy bien. ¿Le querés preguntar algo a Pipino? Sí, 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 porque lo estaba escuchando muy atentamente. Me quedé con lo de Trota que me sorprendió, y él, Pipino, siempre se caracterizó por ser bastante bromista. Digo, ¿a quién era, Pipino, el que volvías más loco dentro del vestuario, más allá de aquel enojo de Trota que ya contaste? ¿A quién volvías loco de tus compañeros? Mira, en realidad, a la gran mayoría pasábamos muy bien, porque no sé si te acuerdas, Silvio, creo que en un momento dado el Tolo Gallego nos obligaba a ir a almorzar y a cenar. Sí, 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 me acuerdo porque no quería que coman porquerías en casa, sí, me acuerdo. Ah, sí, entonces todos los pibes, que hay Mata, Viola, Franco Costanzo, también Álvarez, todos los pibes, los que queríamos, que éramos prácticamente del interior, digamos, el Tolo, le pidió la luz que teníamos que estar en casa. Hay que mencionar el Monumental. Bueno, siempre yo agarraba la guitarra y siempre hacía lo que muy pocos hacen, que es poner la alegría dentro del grupo. Y un especialista para eso, que yo, yo he de compañero muchísimos años, y vos sabés que nunca le he visto con cara larga. ¿Sabés? Dale tranquilo, dale tranquilo, lo que pasa es que un puntito se nos acopló porque está saliendo por los dos lugares, pero ahora se escucha bien. Así que te escucho por la radio, dale, contá la anécdota, dale. Hay una persona, fue tu compañero muchos años en River, y la verdad que fue una persona maravillosa, ya le mando un saludo muy especial. En realidad nosotros dos sí le volvíamos loco a todos, tratando de hacerle reír, haciéndole bromas, todo un poco. Ahí está, Hernán Díaz, un número uno, Hernán. Dios mío, Dios mío, nunca estaba triste, nunca estaba todos los días la misma, la misma energía, la misma, la misma forma de ser, es algo realmente, algo tan, yo, yo valoré mucho, eso me gustó muchísimo a mí, porque él me hablaba en guaraní, él no habla en guaraní, pero me decía cualquier frase, y se mandaba a asesorar, y aprendía una frasecita, y me tiraba todos los días en guaraní, algo. Una cosa es loco, es lo más día la de un personaje. Escucha, ¿y con el mono burgo qué onda? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas bien? No puedo hacer los gestos de la broma que me hizo burgo cuando llegué recién, pero Dios mío. Pará, los gestos que... Dale, ¿qué? La primera concentración, la primera concentración de River, nadie quería concentrar con el mono había sido. ¿Sabes dónde me tiraban a mí? Con el mono, al lado, no. ¿Y? ¿Cómo la pasaste? Para mí no tocaste ni el control remoto, estabas duro. No. Es cosa de loco, Dios mío, en esa época, Dios mío, qué personaje. Pero vos sabés que... ¿Qué? Él pensó que me iba a asustar a mí. ¿Y? ¿Y no pudo? La gran mayoría le tenía miedo. Pero, viste que encontró algo parecido a él también, pero en otra, en otra, en otra tonía, ¿no? Sí. Y encontró un loco lindo, también vamos a que empezamos a hablar de música, empezamos a hablar de todo un poco. Le gustaba mucho, evidentemente, esa vez. Sí, sí, el paso, pero... Pará, no importa eso, pero escuchame. Le duró poco el rock and roll, ¿eh? Si hizo el rockero, que el cantante, pero le duró poquito la banda. ¿Y qué pasó? No, esa parte parece que no lo fue tan bien, ¿eh? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué querés cantar? Vamos con una arriba, ¿eh? No sé, no sé, no sé. ¿Eh? No sé. Dale, que vos quieras... Pará, yo te vine una historia de Instagram, que estabas con tus amigos... ¿Qué canción era? Que le metías un primer plano a la cámara con un peladito al era en un montón comiendo un asado. Tema arriba era. No me acuerdo, no importa. El que quiera, el que se te ocurra. Yo te veo con mucha chacarera, ¿no? Folclore, te gusta esa onda. Dale. La verdad que el folclore argentino me encanta. ¿Qué ha cantado un pedacito de un folclore? Cachaca, dale. Cali. ¡El folclore argentino! ¡Suscríbete al canal! Este es para vos, pero en nombre de toda la gente de River que te está escuchando, te está viendo, te mando un beso gigante, sos un fenómeno, por la buena onda, por tu familia, por tus hijos, por tu vieja, por tu mujer, por todo Asunción, por todo Paraguay, que cada vez que vamos te venís al hotel, nos abrazamos, nos reímos contando anécdotas, sos un fenómeno, de verdad te lo digo. Muchas gracias, la verdad, el cariño es mutuo, la verdad que yo no me puedo quejar en absoluto, es toda la gente de River, es todo el cariño que me brindó en su momento. Evidentemente me gané el cariño de alguna u otra forma a toda la gente, porque cada uno busca la forma de cómo ganarse, yo solamente fui auténtico, fui original y fingí absolutamente nada. El fútbol no tengo prácticamente nada que ver con el fútbol, igual sigo siendo la misma persona de lo que mis amigos que me conocen de la infancia saben que no cambia absolutamente nada, y así tiene que ser uno. Así tenés que ser, pará, el gol a Racing o el gol a Boca, porque vos soñaste un gol a Boca y lo cumpliste, vos soñaste que le ibas a hacer un gol a Boca, Pipino, es increíble eso. Es un gol a Boca, Pipino, es increíble. Es increíble, y te acordás que dije en el minuto 45 el segundo tiempo y te dije en el 43, 42 por ahí, tú ahí en el palo le pegué. Pero pará, ¿habías soñado posta o era chamullo eso? No, 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 me preguntaban y yo comenté que lo había soñado, claro que sí, claro que sí, o si no lo iba a decir. Claro, ¿te quedás con el de Racing o el gol a Boca, o los dos no se puede elegir? Bueno, en realidad me gusta mucho el gol a Boca porque saben, hacer el gol a Boca eligiendo la camiseta de River es lo máximo, no sé cómo te explico, vos, vos ganes, con esto te digo no. Pero el gol a Racing fue muy significativo en muchísimas cosas, Silvio. Mi mamá se fue a Raquilondo, se dio una convocatoria para el Mundial, lo echan a Comis, a Ináce, todo un trabajo, por eso el gol a Racing se ha realizado. Unas veces, el clasificado, el clasificado, el gol a Racing se ha realizado, con muchos capacidades y todas las cosas que más tienen, las cosas que más tienen, las cosas que más tienen. Entonces, por su persona, si yo no me quedo con el gol a Racing. Está bien, lo último, porque lo estoy leyendo, y ahora sí te despido y te mando un abrazo, hay dos corridas que son históricas, porque la de Pity fue histórica, la de Pity en Madrid fue increíble, fue el éxtasis, pero tu corrida y la de Pity en 115 años de historia son las dos corridas emblemáticas en la historia de River, ¿sos consciente de eso? La verdad es que cada vez que pasa el tiempo, lo voy asimilando más, porque la gente se sigue acordando cada año, cuando llega la fecha a la Racing, no sabes cómo explota mi Instagram y cómo explota mi Facebook, así es que te imaginarás realmente lo que poco a poco va significando cada vez más, ¿no? Bueno, Pipino, un beso gigante, te tiro un beso desde acá a la distancia, te abrazo, te aplaudo en nombre de toda la gente de River que te está viendo y te está escuchando, así que gracias por la buena onda, y queremos traer a la familia. Ahí está tu señora, ¿cómo andás? Quemaste un departamento, ¿eh? ¿Qué pasó con la planchita? Ahí está, es ella, ¿eh? A los que están en la radio está... ¿Cómo se llama tu mujer, Pipino? Bueno, un beso grande y los felicito por las familias que tienen y por la buena onda, de verdad. Bueno, abrazo grande, Pipino Cuevas, un fenómeno, lo despedimos, explotó Instagram, explotó todo, le quiero pedir disculpas al gordo Filipini porque hizo una pregunta y después se acopló todo, y a Leo Peluso que está enganchado también, la verdad que lo disfruté, no son notas, son charlas con amigos, voy a cortar ahora el video, espectacular. Me divierto, espero que se hayan divertido, por lo que leí ahí en el vivo de Instagram, la pasaron genial, con muchos comentarios, así que el gran Pipino Cuevas, así arrancamos, mirá, 45 minutos casi de programa con esta tanda. Gracias.